Amigos de mi querido Ocotlán, nos encontramos en el Estadio Municipal con uno de los jóvenes que ha dado nuevos valores de Ocotlán, precisamente a Luis Ángel Mendoza Presa. Luis Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes María, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos de vuelta. Platícanos un poquito sobre lo que ha sido tu vida deportiva después de tu salida, de nuevos valores de Ocotlán. Gracias a Dios, me ha ido muy bien, estuve por allá por Pumas, allá en el Estado de México, no se me dieron las cosas por allá, regresé y estoy aquí en la UDG, en segunda división. Hay dos equipos de segunda división, de UDG, explícale a la gente a cuál perteneces. Sí, mira, está la de Ameca, que ese es, llevo por nombre Leones Negros, y yo estoy en la segunda división de Cachorros, que esa es la filial para subir al primer equipo. ¿Dónde juegan ustedes? Jugamos de locales en Tepatitlán a las 5 de la tarde. Órale, en el nuevo estadio, ¿verdad? Nuevo estadio. Qué bueno, último juego que tuvieron, ¿cómo les fue? Jugamos ayer contra Santos Soledad, empatamos a dos goles y en penales ganamos el punto extra. ¿Te tocó alinear desde el principio? No, entré de cambio como al minuto 55, 60 más o menos. Poco a poco hay que irse ganando el puesto, agarrar confianza y todo eso, ¿no? Exactamente, es paso a paso y seguirle echando ganas. Qué bueno, ¿quién es tu entrenador? Se llama Aguitzol Sánchez Talamantes. Órale, exjugador de UDG también, ¿verdad? Claro, UDG. Hay una gran serie de exjugadores que están haciendo cosas buenas con la chavalada, ¿no? Exactamente, muchas enseñanzas las que nos dan. Y ahora, pues andas aquí por el estadio municipal porque hoy se inaugura la tercera división aquí en nuestra ciudad. Sí, así es, me tocó venir, ahora mis compañeros. Ya tenía tiempo que no venía para acá. Vengo a desearles todo el éxito de siempre y espero que gane el día de hoy. Excelente. ¿Cuál es tu...? ¿Qué piensas? ¿Cómo van a quedar hoy? Yo pienso que 3-0. ¿3-0? 3-0. ¿En contra? A favor. No, pues cómo, ¿verdad? Qué bueno, nos da mucho gusto. ¿Cómo te dicen a ti? A ver, el frijol. El frijol. ¿Por qué el apodo del frijol? No recuerdo, la verdad. Me lo puso Rubén, pero no me acuerdo, la verdad, por qué fue. ¿No será porque te gustan mucho los frijoles? Pues también, no puede ser. Platícale a la gente cómo es tu situación allá con los leones negros. Allá duermes, vas y vienes, ¿cómo le haces? Pues mira, me dieron casa a club, allá vivo en el club de la primavera. ¡Ay, ay, ay! Ya estamos toda la semana, a veces los fines de semana voy a mi casa cuando hay chance, pero sí, cuando gusten, ahí los esperamos. Pues está lejos de todas tentaciones, está lejos de andar vagueando, porque está algo retirado de la ciudad. Exactamente, la ciudad queda como a una hora más o menos, y si está muy retirado es solo entrenar, descansar, entrenar y descansar toda la semana. Platícanos algo de ti, de dónde eres, dónde naciste, etcétera, etcétera. Pues mira, yo nací en Guadalajara, Jalisco, pero siempre he radicado en La Barca. Yo vengo de La Barca, Jalisco, y tengo aproximadamente 17 años viviendo ahí. En La Barca. En La Barca, Jalisco. Y allá has hecho tus estudios y todo eso, ¿verdad? Sí, ahí se hicieron mis estudios. ¿Tu familia, tus padres, tus hermanos, cómo te apoyan para estar en el fútbol? Pues me apoyan al 100%. Me dicen, si es lo que quieres, adelante, te vamos a apoyar como sea, pero también me dicen que no deje el estudio. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué? Cultura física y deporte. Ah, ya, ya, yo sé que vas a ser maestro de educación física con el tiempo. Buena carrera, ¿eh? Sí. Así que hay que quererla, amarla y echarle ganas. Sí. Qué bueno, mi frijol, pues te deseamos que sigas con éxito en esta institución de la Universidad de Guadalajara y que muy pronto te veamos en primera división. Primeramente Dios y así será. Sí. Mándale un saludo a toda la gente que te ve a través de mi querido Cotlán. Yo le quiero mandar un saludo a toda la gente de Cotlán, de La Barca, de todos los alrededores, que siempre nos han apoyado desde que estamos aquí. Y pues espero volver a verlos pronto. Gracias y mucho éxito. Muchas gracias, María. Gracias.